Sí, le llamamos a Daniel Farrell García, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba. En Palma Soriano, en el sitio Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba, nos encontramos siete de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba y cuatro invitados, cuatro activistas de otras organizaciones que invitaron a nuestra reunión de trabajo semanal, la reunión en la que analizamos el desarrollo de la lucha no violenta de la Unión Patriótica de Cuba durante la semana que concluye y planificamos, organizamos, coordinamos las acciones futuras, las acciones que tendrán lugar en los días próximos. Acá nos encontramos en este momento por el Cervantes García, el Cervantes de Los Ángeles, Ramón Buraño Martín, Andrés Carrión Álvarez, Víctor Campa Almenares, Miguel Rafael Cabrera Montelli, que decía José Manuel Ferrer García, todo coordinador de la Unión Patriótica de Cuba. Otros no pudieron venir, como es el caso de Ovidio Martín Castellanos, quien se encuentra detenido en Santiago de Cuba, precisamente para que no esté presente en la reunión. Los sordinos, uno estuvo con nosotros, Marcos Antonio Lima Dalmau, se fue hoy en la mañana porque debía regresar para complementar ciertas acciones, ciertas labores que tienen pendientes por aquellas zonas. Los sindicatos que se encuentran con nosotros son José Manuel León Pagón, director del Partido Republicano Cubano en la provincia de Santiago de Cuba. Tenemos también a Edu Fraldín Díaz, directora general del Centro de Estudios Extratégicos para la Democracia Proactiva. Tenemos a Yolmila Reina Ferreira, directora de la Agencia de Prensa del Norte Oriental, APLO, y también con nosotros la actriz de Xeném, Guerrero Rosales. Y Xeném rectificó, Reném, Quiero Rosales. Rosales, son las personas que se encuentran con nosotros. ¿A qué pertenece el último hermano que mencionaste? Un activista independiente invitado con posibilidad de afiliación por eso. Y también un activista falcón con un activista electoral, activista de la Río Patriótica de Cuba, el Palabra Soriano se encuentra con nosotros en general invitado. Gracias. 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 Gracias por ver el video.